Vamos a comenzar con este vivo, con Horacio de la Peña, que lo vamos a estar esperando, por supuesto, en cualquier instante para que se sume a esta transmisión que queremos hacer con el live de Instagram del CDF, con Horacio de la Peña. Vamos a ver si aparece el pulga de la Peña, por supuesto, para poder tener la posibilidad de conversar con él. Hay muchos temas que tenemos que dialogar con él, el estado del tenis actual con el tema del coronavirus, si vienen futuros astros que sigan el camino que ha dejado, obviamente, González Mazud y el Chino Ríos, que ha continuado ya, que está Garín en estos momentos encabezando en el torneo ATP. ¿Y qué va a pasar definitivamente con el futuro del tenis mundial? Estoy esperando todavía al pulga. Aparecen algunos muchachos que quieren participar, por supuesto. Pulga, te estamos esperando a partir de las 21 horas. Ya estamos a un minuto. Hola, ¿cómo están? Felipe Olivares, Jonathan, están apareciendo algunos de los que están junto a nosotros en cuarentena, quedándose en casa, por supuesto, y esperando que definitivamente podamos superar esta situación. El pulga está, todavía no aparece, pero obviamente a través de ustedes queremos manifestarles algunas preguntas a Horacio de la Peña. Se me olvidó, mi amor, voy a pedirle, mi amor, que me traiga los audífonos, por favor. Bueno, están en la mochila, la mochila café. Disculpen, gracias, pero definitivamente esta posibilidad que tenemos de hablar con el pulga de la Peña deja algunas opciones que quedan absolutamente afuera. Estamos, aquí está, el pulga aparece, el audífono va a aparecer en cualquier momento Horacio de la Peña. Yo me voy a agachar para instalar nuestro micrófono y estamos. Voy a escucharte, Horacio, porque sé que tú eres un experto en esto de Instagram Live. Te has hecho un experto, he visto mucho de tu Instagram y he ido aprendiendo también de ti. Voy a aprender hoy de ti porque estamos en una época compleja que nos pilló a todos mal parados. Esto no está solamente afectando el coronavirus a Asia o a Estados Unidos o a Europa, sino que nos está afectando a todos. Hay importantes niveles de cesantía, lamentablemente, y en este momento la palabra es reinvención. Y uno que se ha reinventado eres tú y que claramente tiene esa mirada permanente, con sonrisa frente a la vida, pese a todo lo que está pasando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Se están sumando muchos amigos acá a este Instagram Live de CDF Horacio. El pulga de la Peña. ¿Cómo andás, campeón? Muy bien. Sabés que, mirá, yo creo que en estos momentos difíciles uno tiene que agarrarse de las cosas importantes de la vida. Y yo creo que hoy lo más importante es que estamos vivos. Y uno no se termina de dar cuenta cuántas suertes tiene. Recién estaba cocinándome las opciones y miré las noticias, 2.000 muertos en Estados Unidos en un día. ¿Entendés? En un país donde tienen de todo para salvarte y no se salvan. Y esta pandemia es una mierda porque aparte te ahogás. O sea, se te quedan duros los pulmones. Y no respetarlas me parece una locura. No entender que ya perdimos. Ya perdimos. O sea, el que no entiende que ya perdimos un montón de meses y de plata y de cosas. Y que no se van a recuperar. Y ya está. O sea, no hay manera de salvar. O sea, yo empiezo a trabajar en marzo. De diciembre a marzo sobrevivo con lo del año pasado. Y el año pasado, en el final del año, tuvimos todas las manifestaciones. Y ahora tenemos esto. No sé cuándo voy a poder empezar a trabajar. ¿Entendés? Pero si me pongo a pensar en eso, ¿qué hago? No, 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 no. O sea, creo que sinceramente, sinceramente, uno tiene que ser agradecido de que está vivo. ¿Entendés? Yo estoy feliz de que estamos todos con salud. De que la estamos luchando, de la manera que podemos, estudiando en casa. La gente en mis Instagram online me pregunta, ¿entendés? ¿Por qué estás regalando tanto tenis? Tanta información gratis. ¿Por qué das tanto? Y la verdad es que estoy tan feliz de que estoy vivo y de que está todo bien, que lo único que quiero es que la gente se agarre de algo para no chacarse tanto. De que empiece a soñar con, ah, bueno, apenas termine esta pandemia voy a poder mejorar al revés. Porque ahora entendí que tengo que hacer ese bicírculo, que entrar subiendo. ¿Entendés? Ahora entendí que me estoy rotando muy rápido, entonces si me mantengo en la línea y esa ilusión de apenas termine esto voy a poder jugar, de repente, ¿entendés? Le alegrás un poquito la vida a alguien que hoy, o sea, si te dejas, si te dejas caer, o sea, cagaste. Es un mensaje de motivación que claramente lo necesitamos todos con este signo de interrogación enorme que hay en torno al COVID-19. A ver, hablemos un poco de ti, Horacio, porque tú eres un tipo multifacético, has estado en reality, estuviste a cargo de las proyecciones... No, no sé si me la voy a superar y esas cosas, ¿eh? Vamos a preguntar de todo. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que están preguntando mucho respecto a esta relación que tuviste con Fernando González, y de las tantas anécdotas que debe haber con ese gran momento que vivió el tenis nacional, no solamente con Fernando González, con Mazú y con Marcelo Ríos. Y me imagino que para escribir anécdotas con Fernando González hay... Pero no un libro, ni dos, tres. Mirá, la verdad es que nosotros empezamos a trabajar en el 2001 y hasta el 2006, yo creo que nos separamos dos semanas en total. O sea, vivimos juntos durante cinco años las subidas, las bajadas, las buenas, las malas, las más o menos, todas. Y lo único, o sea, yo cada vez que pienso, ¿entendés?, en mi trabajo con Fernando, automáticamente se me pone una sonrisa en la cara. Porque desde el día uno, desde el día uno, que se me ocurrió, ¿entendés?, ¿cómo voy a hacer para que este chico pueda ser, pueda explotar todo su potencial, ¿entendés? Y empecé a pensar en cosas que... O sea, cuando yo lo conocía a Fernando, todo el mundo trataba de arreglarle al revés. Y hay que arreglarle al revés, y hay que arreglarle al revés. ¿Entendés? Y hay que arreglarle la cabeza, porque la cabeza, porque fíjate que la cabeza... Y yo dije, yo mejor voy a darle herramientas, herramientas, para que este chico recupere la tranquilidad en la cancha. Y que diga, bueno, me agarro de esto y con esto voy a ganar, ¿entendés? Y empezamos a armar, ¿entendés? Bueno, vamos a encontrar los tiempos para que te puedas invertir derecha, vamos a encontrar un saque, porque él sacaba muy fuerte. Y en el proceso, en el proceso, sacaba muy fuerte. Cuando lo metía, era casi saque ganador, muchas veces lo raba y su segundo saque era más o menos. Entonces, en la ecuación, en la más o menos 16 puntos que jugábamos, ganaba uno con el saque, uno más o menos, y los otros cuatro eran una piedra. Porque el segundo saque era malo, hacía doble falta, la encontraban al revés y se sentía incómodo. Entonces le dije, pará, pará, ¿por qué no bajamos un poquito la velocidad? Y encontramos que tu saque te ayude a encontrar tu derecha, ¿entendés? ¿Dónde te gusta la derecha? ¿Dónde la sentís? Y él me decía, bueno, acá la invertí, acá siento que la prendo fuego. Bueno, vamos primero a practicar esta. Y practicábamos 5.000 derechas ganadoras, pa, pa. La pelota llega acá y yo ya empiezo a contar los billetes. Ya sé que es nuestra. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que la pelota llegue acá, con el saque. Bueno, este saque hace que la pelota venga acá. Este saque hace que la pelota venga acá. Este saque, y así encontramos, ¿entendés? Tres o cuatro saques, y nos pusimos a practicar en un saque que no era tan fuerte, pero que hacía que la pelota llegue donde él quería. Y cuando llegaba ahí, la prendía fuego. Y me decía, pucha, y solo con esto, y después, ¿cómo hago con el revés? ¿Cómo hago la devolución? Le dije, mira, no nos preocupemos, ni del revés, ni de la devolución. Pero, si vos ganás tu game de saque, el problema lo tiene el otro. Lo peor que nos puede pasar es que vamos a empatar. Me dice, pero en tenis no se empata. Bueno, pero por lo menos hasta el 6 iguales llegamos. Vamos a llegar hasta el 6 iguales un par de veces, y te vas a dar cuenta que cuanto más veces vos ganes tu saque de una manera convincente, el otro se va a poner nervioso solo porque juega bien, solo porque ganas el saque. Míralo como lo hace Sampras, mira como lo hacen estos jugadores, ¿entendés?, que se preocupan del game de su saque y están esperando el game más o menos del otro. Y cuando el otro tiene el game más o menos, ahí se prende. Y vos sabés que, un poquito de experiencia, un poquito de suerte, pero hizo así, ¿eh? Pero fue increíble. O sea, él empezó a encontrarse, dice, ¡ay, pucha! Ganó un partido, ganó dos, ganó tres. Y cuando empezó a confiar, ¿entendés?, en lo que yo hacía, y terminó el año jugando bastante decente, le dije, bueno, ahora viene la reconstitución. Le digo, ahora vamos a tener que trabajar en serio. Me dice, pero ¿cómo? No, si ahora está todo impecable. No, no está nada impecable, le digo. Hicimos, arreglamos un par de cositas, pudiste jugar con otro nivel de gente, pero nosotros queremos mucho más de vos. Mucho más. Y para este mucho más, vamos a tener que bajar cuatro o cinco kilos mínimo. Las piernas las tenés muy profundas. Ahora sí vamos a trabajar en el revés, vamos a encontrar por qué te cuesta tanto jugar de revés, tenemos que mejorar tu segundo saque, muchísimo. Lo habíamos arreglado bastante porque habíamos empezado a sacar con Kike el primero, entonces eso nos ayudó en el efecto y en la forma, y lo empezó a sentir. Y la verdad, la verdad es que una cosita fue a la otra, y te digo que por mucho tiempo no se habló de la cabeza de Fernando, que era el, o sea, el foco principal de, ¿hablaba de Fernando González? No, Fernando es frágil de cabeza, Fernando necesita un psicólogo, Fernando le quema la pelota, ¿entendés? Y de repente encontró un patrón de juego que se lo veía más tranquilo, empezó, ¿entendés?, a jugar mejor, a utilizar todo ese gran potencial que tenía, y te digo que en ocho meses pasó del 186 al 16. O sea, hizo así. ¿Entendés que, por eso, una cosa lleva a la otra, pero vos me decís a mí, ¿qué fue el factor principal? Mucha suerte. Mucha suerte. Porque yo me acuerdo que cuando empezamos, todo el mundo decía, no, Fernando, meté la pelota, cuídala, no le pegues tan fuerte. Y yo le decía, Fer, prendela a fuego. Cuando la toque derecha, incinerála, cada vez pegarle más fuerte, ¿entendés? Y trabajábamos en pegarle cada vez más fuerte y hacer más daño. Y la gente se cagaba de risa, me dice, pero, pero, ¿cómo? Si el problema es que no la tira adentro y vos le haces pegar cada vez más fuerte. Sí, yo quiero que aprenda a manejar los tiempos y que entienda que cuando la toca con su tiro, la tiene que ganar. O sea, él toca una derecha y no toca un revés más. Y para que eso pase, realmente, la derecha tiene que ser galáctica. Y todo el primer proceso fue poner su derecha y su saque, su mejor saque adentro, también galáctico. ¿Qué quería decir eso? Que él tiraba el saque, ¿entendés? Y si él quería hacer saque derecha, él sabía que tiraba el saque con kick para afuera y metía nueve de diez y la pelota le venía en esa área siete de diez y cuando la agarraba derecha la prendía a fuego. Entonces, de diez puntos importantes, siete los ganaba y los otros tres los peleaba. Horacio, si tuvieras la opción de poder dirigir a alguno de los que están ahora, Yarri, Garín, yo sé que eres muy amigo del técnico de Garín y del Teni en general, pero pongámonos a pensar, si están sin coach, Yarri, Garín, Barrios, Tavilo, ¿con quién te vas y por qué? La verdad, la verdad, ¿crees que te cuente la verdad? Me quedo con Bauti. Con tu hijo. Me quedo con mi hijo. Pero, no porque no los quiera ni porque no crea que van a llegar, yo creo que los cuatro tienen mucho potencial y van a ganar muchos partidos y mucha plata y muchas cosas, pero el sacrificio que uno hace como entrenador es tan grande, tan grande, le dedicas la vida. Por eso yo lo, no sé si viste la entrevista con el gringo el otro día, que yo lo aprecio mucho y lo valoro mucho, porque él deja la vida por Cristian, ¿entendés? Cristian Garín. Él va por la calle, ¿entendés? Y viene alguien a hacerle algo y se pone delante. Se pone delante, le pone el pecho a las balas, se tiene que agarrar a trompada, se agarra a trompada, ¿entendés? Y yo soy ese tipo de entrenador y en este momento, en este momento de mi vida, yo armé un proyecto social muy lindo que se llama Masificando el Tenis, que estamos instalando el tenis en los colegios municipales en todo Chile y estamos en una etapa tan linda, llevamos 108 municipios intervenidos. ¿108? 92 hasta el año pasado y este año tenemos 16 confirmados que estamos esperando empezar. ¿Entendés? Y la verdad es que cada año le sumo más cosas, yo creo que cada año lo hago mejor. entonces no quisiera dejar este proceso tan lindo donde estoy logrando que el tenis sea parte de los recreos, que logremos tener tantos torneos intercolegiales por todo, ¿entendés? Por todo Chile, que capacitemos a más de mil profesores al año de educación física para que entiendan tenis y todo este tipo de cosas que están pasando que me dan, me gustan mucho, no las quisiera dejar. Me decís, Horacio, en la etapa, no sé, de diciembre a marzo, que es la etapa que no hay colegio, ¿te gustaría asesorarlos? Me encantaría, me divierte, me divierte, hace unos cuatro meses que vinieron el gringo y Garín, ¿entendés? Me llama el gringo, me dice, mirá, vení pulga, a ver, a ver, ¿qué ves? Me fascina, voy, me meto en la cancha, miro, o sea, yo vivo el tenis de una manera muy especial, me fascina, pero creo que para hacerlo hay que hacerlo al 100 y hoy el 100 de mi cabeza está en este proceso donde estamos conbasificando el tenis, que yo quiero realmente terminar, terminar esto, terminar quiere decir que realmente el tenis vuelva a ser el segundo deporte de Chile, no porque es el que más alegría le trajo, sino porque el que más se juega, el más popular, el que, ¿entendés? que vayas por la calle y que veas gente jugando en la calle, gente jugando en el patio, que volvamos a ver la gente de tenis llena, que mucha gente entienda de tenis, eso es lo que me lo quiero. Es un tema, es un tema, porque acá, por ejemplo, en el condominio donde yo vivo, hay un instructor de tenis, me decía que su mejor época de él para hacer clase fue en la época de Masú, Ríos y González, que todos los niños querían ser Masú y que después se produce este como apagón en Chile y aparece y me dicen en un ascensor, ¿sabes qué? No tengo trabajo, no aparecen los niños, empieza a aparecer Yari, empieza a aparecer Garín, Tavilo, lo mismo Barrio y vuelven los niños, quizás no con la fuerza de antes, pero claramente este trabajo de masividad es fundamental. Y te voy a contar una cosa que le dije hoy al periodista argentino que me, Dani Michi me hizo una entrevista y le dije si Nicolás Masú no hubiera vuelto al circuito como entrenador el tenis no estaría tan alto como está. Vos no sabés lo bien que le hace Masú y González y el Chino Ríos al tenis. El que lo vean a Nico sentado en Roland Garros, sentado en el máster, sentado acá, allá, en la Copa Davis, motiva a los padres, motiva a los hijos, motiva a todo el mundo. Es definitivo, Masú es un elemento clave, ¿no? en acaparar la tensión del tenis y poder además sumar a nueva figura. Y entre ellos está tu hijo, Bautista, tiene 10 años y ya ganó un torneo en Antofagasta, estaba leyendo, y la gran pregunta es, Bautista va a ser en Copa Davis a futuro, por Chile o por Argentina. No, me preguntaron en Argentina. Bautista, Bautista es chileno, nació en Chile, se forma en Chile y va a hacer toda su carrera en Chile. Yo soy una persona muy agradecida y les enseño a mis hijos lo mismo, ¿entendés? Sería muy deshonesto de nuestra parte formar a Bautista en Chile y que se vaya a jugar a Argentina o a Italia que tiene pasaporte italiano, ¿entendés? Vienen años muy duros en su formación, pero yo creo igual que él tiene algo, él tiene algo distinto, la gente lo quiere, es un nene adorable, entonces es muy probable que ese magnetismo que tiene lo siga teniendo y que lo ayuden mucho en sus pasos, ¿entendés? y lo mínimo que él va a hacer como persona y que yo le voy a inculcar como padre es que sea agradecido a la gente que se preocupó para que él fuera un gran tenista. ¿Y qué referencias tiene aparte del papá? ¿Tiene algún ídolo Bautista? Aparte del papá, me imagino, porque si no dice Horacio de la Peña entonces estamos mal. Me fascina Federer, le encanta Federer y le encanta Babrinca, el saque y el revés de Babrinca lo tienen loco, se la pasa mirando videos, pum, él me pregunta papi, ¿cómo hago para realmente tener un revés o una mano fuerte? Le dije, mirá, estudia esto, mirá lo otro, mirá cómo mete el hombro, mirá cómo se apoya, mirá cómo se separa, bueno, pero ¿quién lo hace? Le digo, mirá, mirá a Babrinca, Babrinca realmente lo hace como los dioses, así que ahora al pobre Babrinca lo está estoqueando, lo tiene en YouTube, le miró todos los videos, en Low Motion, en Cancha Rap, en Polo Ladrillo, en Roland Garros, lo tiene loco. Oye, es verdad que fue a la exhibición de Federer, le tocó jugar con Zverev, ¿no? Sí, jugó un ratito ahí, fuimos a ver los entrenamientos y este, y tuvo la suerte de estar al lado, al lado, porque el tenis se ve de al lado, yo hice unos vivos hace unos días con Gaby Marcos, con Schilari, con el gringo Schneider, y hablábamos que una cosa es ver el tenis de arriba y otra cosa es ver el tenis de atrás, al lado, que la pelota venga, así se ve el tenis, si vos querés ver cuánto pesa una pelota, cómo viene, cómo se mueve en el aire, tenés que estar parado al lado del jugador, detrás del jugador, y esa suerte que tuvo, entendés, de estar ahí en la práctica, detrás de Federer, detrás de Zverev, después de Federer le jugó, viste, cinco minutos, imagínate, estaba volando, ¿entendés? Y yo que le explicaba y le decía, mirá Bauti, uno cuando es chiquito la raqueta te pesa, uno va girando la raqueta, a veces usa tomadas un poco cerradas de más, y estas tomadas en el alto rendimiento, cuando juegas con los monstruos, son muy peligrosas porque es muy difícil devolver, es muy difícil defender, y le dije, vení, le dije, vamos a hablar con Zaya para que él te diga, ¿entendés? Entonces, le digo, Zaya, contale un poquito sobre las tomadas de derecha, y dice, no, yo de chiquito tenía una tomada muy cerrada, pero cuando entré en el profesionalismo era imposible, le decía, Bauti, si vos tenés una tomada muy pasada, no vas a poder jugar en el alto rendimiento, es imposible, la pelota viene tan rápido, no tenés tiempo de girar, y le hizo tan bien, mirá que yo se rompe bolas, se lo dije ocho mil veces, pero el que lo diga, entendés, este chico, que él lo ve, entendés, como cinco del mundo, esto, lo otro, le hizo tan bien, tan bien, que me ayudó mucho al proceso, los procesos de sumarle contenido a un jugador, son tan importantes, que si el jugador no es humilde, humilde para entender, que más allá de que algo él lo haga más o menos bien, si no tiene proyección a futuro, hay que ordenarlo, para que tenga proyección, porque si vos ganás en categoría 10, categoría 12, categoría 14, si querés categoría 16, y después llegás al profesionalismo y no le ganás a nadie, ¿de qué te sirvió? Tener la pared llena de copas, ¿para qué? ¿Para mostrársela a tu nieto? No, uno se forma como jugador para llegar a la Tepetur, para poder jugar los Grand Slams, para defender a tu país en Copa Davis, y para eso tenés que tener contenido, tenés que tener tiros que sean distintos, tenés que entender cómo recibir una pelota, cómo cubrir la cancha, cómo se cubren las diagonales, dónde está la pelota en un momento más neutro, más fácil de golpear, porque vos podés golpear bien la pelota, pero si para golpear una pelota de tenis gastás el 95% de tu fuerza cada vez que lo golpeás, durás un partido, dos, vos tenés que tener una mecánica, una fluidez para poder repetir ese movimiento miles de veces, por muchos tiempos y por muchos años, y para eso la técnica tiene que ser muy buena, entender que hay que tener buena técnica y que hay que sacrificar muchas horas, muchas horas en recibir la pelota con la pierna correcta, rotado correctamente, mirar por arriba del hombro, sacar la fuerza primero de las piernas, después de la rotación del tronco, después llega el impacto de la pelota, que la tenés que encontrar subiendo, que después tenés que pasar la punta, que tenés que seguir la línea, es mucho, es mucho para un chiquito de diez años, pero si realmente quiere ser bueno lo tiene que entender, si no, también. Horacio, tenemos por ejemplo muchos llamados y también muchos saludos, tenemos por ejemplo Cristian Rojas, bien de la peña, un apasionado, dice C. Rojas Heldres, también te estaban mandando saludos desde Osorno, muchos que también te recuerdan a Kramer, eso ya de ser parte ya de la historia, es como que tenés que vivir con eso, ¿no? Ya cagué, o sea, el Estefan es es el hueveo más beneficioso que tuve en mi vida, o sea, yo camino por la calle y en cien metros siempre hay uno que me dice si tomás el rake, o sea, es así, pero es el mejor, el marketing más sano que he tenido en mi vida, el más barato y el más sano y el que más, o sea, yo no, no sé realmente por qué me tiene tanto cariño, o sea, nosotros somos conocidos, somos amigos, ¿entendés? Pero no es que yo lo llamo, le enseñe a jugar al tenis, no jugué nunca con él al tenis, la otra vez, ahora lo vi en el festival de Viña de vuelta, utilizando mi voz y le dije, Estefan, por lo menos déjame que te enseñe a jugar al tenis, por lo menos, o sea, me siento en deuda. ¿Y hay algún otro personaje de la farándula que haya sido alumno tuyo o que sea alumno tuyo? O sea, muchos, muchos han jugado al tenis conmigo, han jugado, Carola de Mora, Rafa Raneda, o sea, este chiquito, Joaquín Méndez, ¿viste? Lo conocés, que está en mega, se cree tenista, lo quiere, lo desafía, lo desafía Bauti, el otro día se me metía en el Instagram, un pibe bárbaro, ¿entendés? pero lo cierto es que yo estoy medio medio retirado del tema del tema jugar, clases, o sea, mi foco es masificando el tenis, doy cuatro clínicas diarias todos los días, vuelvo y me pongo a jugar con Bauti. Perfecto, perfecto, está bien. Buena, buena elección, buena elección. Ahora, tú vas a quedar para siempre en la historia con ese oro olímpico en el doble, ¿no? Y vas a quedar también en la historia con el regreso aquel grandioso, histórico, en donde vestías, yo recuerdo, una bufanda rosada. Ya te estás riendo. ¿Por qué rosada y por qué esa bufanda? ¿Qué pasó? Mirá, vos sabés que fue algo, yo siempre digo, yo siempre digo, que si vos querés realmente, realmente aprender, tenés que aprender a hacer caso, hacer caso y a seguir los consejos de tu mentor. en el área lux, mi esposa es asesora de un geniezo y realmente la lleva. Ok. La lleva. Tiene un don, tiene un don de combinar las cosas para que queden bien y de hacer cosas distintas. ese día yo recibo una carta de presidencia diciendo el señor presidente Ricardo Lago y esposa invitan a usted a un desayuno en la moneda bla, 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 tenida formal. Le digo, Lore, mirá, ¿qué me pongo? Y me dice, formal, traje negro, camisa blanca, zapatos lustrados, me dice, vamos a ponerle algo de onda. Vamos a ponerle algo de onda, bien, algo de onda. En ese momento estaba Brad Pitt, ¿cómo se llama? El Beckham, ¿entendés? Incursionando en las cosas un poquito más osadas, ¿no? Entonces me dice, mirá, probemos con una corbata rosa. Entonces me pone la corbata rosa, me quedaba, quedaba linda, quedaba distinta, me hacía un buen un buen mancha. Me termino de poner la corbata y digo, bueno, listo, vamos. Y me dice, no, 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 pará. Le digo, ¿cómo pará? Sí, sí, pará, pará, pará. Me dice, falta algo. Pero ya tengo una corbata rosa, le digo, ya, ya. Me dice, no, no. Me dice, vos tenés que entender que hoy te va a ver todo Chile, hoy. Y yo necesito que hoy la gente se acuerde de Horacio de la Peña. Necesito que Carlos Justio dentro de, de, no sé, 16 años se acuerde de ese Horacio de la Peña. Y me dice, espera un minuto. Entonces se va al vestidor y saca una bufanda rosa que era que te recontra rosa y enorme. Entonces yo me la pongo así y dije, a la mierda. Había que tener unos huevos importantes para ponerse eso, ¿eh? No era, vos la viste, era. Entonces me la pongo y digo, bueno, vamos, yo confío, vamos. Y nos fuimos para el aeropuerto. Llego al aeropuerto y estaban todos al fondo. ¿Viste donde está la lana ahí ejecutiva? Nosotros paramos en la mitad y empiezo a caminar. Estaba como a 200, 200 metros y de 200 metros atrás la escucho a la tía Sonia cagarse, risa de mi bufanda. Empezaron todos, pulga, que la bufanda, que la bufanda, que esto, que el otro, lo que te pusiste, ja, 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 Llegamos, viene el bus, ¿te acordás del bus rojo que le cortaba el techo? Bien, nos subimos al bus. Subimos al bus, ¿dónde? Arriba, bien, arriba. Nos subimos arriba, sale el bus. Hicimos 200 metros y escuchamos un ruido. Había cuatro helicópteros, uno de cada canal. No, era histórico. Estaba el bus y a 200, 300 metros arriba los helicópteros filmando. Imagínate, estaban lejos, apuntaban al bus y ¿a quién veían? Tarea cumplida, absolutamente. Durante una hora y media, todo el mundo mirando la bufanda y pulga. Llegamos a la presidencia, qué sé yo, desayunamos, estamos en el medio del desayuno y viene el edecano y le dice, señor presidente, es hora de salir al balcón. Cuando dice salir al balcón, se cagaron todos de susto, todo así. Salen, lagos y señores, fuera, explota, explota la plaza. Vuelve, agarra Fer y a Nico y cuando salen Fer y Nico, te juro, así hacía la moneda, era una cosa cierran la puerta del balcón, quedan los cuatro afuera. Nosotros adentro, charlando, esperando, éramos como veintipico personas. De repente se abre la puerta. Entra la señora del presidente y me toca en el hombro, me dice, señor de la peña, usted con esa pinta merece salir al balcón. y me sacó el balcón con la bufanda. Y ahí apareció el pulga con su bufanda rosa en el balcón de la moneda, ¿entendés? Así que, yo siempre digo, uno tiene que aprender a confiar en la gente que sabe que hace las cosas distintas. y yo, o sea, a muerte, a muerte, la llevé estoica y hasta hoy la gente se acuerda de mi bufanda rosa. Muy bien, muy bien, buena lección de tu esposa que le apuntó medio a medio. Hoy me están preguntando, bueno, hay una serie de críticas, por ejemplo, hay muchos treintones, cuarentones, que escriben y que se equivocan y vienen los milenials y le dicen, oye, escribe bien mientras tú hablas. Pero los milenials, o las generaciones nuevas, quieren tener la opción de, en su tiempo, tener un chino río, por ejemplo. Tener un número uno del mundo, que lo vivimos nosotros cuando estaba ahí en lo más alto. ¿Vamos a volver a tener un número uno del mundo? ¿Vamos a tener un chino río? ¿Vamos a tener un número uno del mundo? ¿Entendés? Que es muy bueno. Muy bueno. Tiene una gran proyección. Tuvo mucha mala suerte con este parate porque no solo estaba en 18, sino que tenía Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma y Rolanga Ross para sumar muchos puntos. Muchos. Tenía una gran chance de meterse en top 10. Una gran chance. Y no sé qué va a pasar. Pero cuando sea, cuando vuelva, tienen un chico que tiene muchas herramientas, tiene un gran físico, tiene un muy buen entrenador y yo creo que con el roce de los años va a lograr ser muy bueno. Me decís, va a ser como el chino río. Es como, viste, uno no agarra y dice, che, este juega bien, ¿va a ser como Messi o como Maradona? Yo creo que es mucho cargarle, ¿entendés? O va a jugar como Gonzalo. Va a ser muy bueno. Con el roce te vas a ir dando cuenta si tiene la habilidad de aguantar la presión de lo que es año tras año, ¿entendés? Está en el circuito internacional que no es nada difícil, no, nada fácil. ¿Y qué es lo que ha mejorado Cristian Garín para estar ahí en el puesto 18 del mundo? ¿Qué es lo que la curva ascendente? Bueno, lo primero es que el gringo le hizo entender dónde estaba su potencial. Snake. El gringo Snake, sí. Le hizo entender que el gran potencial de él no estaba en los tiros, estaba en su fuerza física, en su capacidad de lucha. Entonces empezó a armar estructuras de juego de desgaste para llegar a los tiros ganadores. Pero no al revés. ¿Entendés? Él jugaba mucho a los tiros. Saque, pum, saque, pa, pa, saque, drop shot. Y para eso tenía que tener mucho tiro. Hay poca gente que tiene tanto tiro para hacerlo. Él es un jugador que tiene una fuerza física de locos, que devuelve muy bien, ¿entendés? Que juega muy bien de los dos lados, entonces tiene virtudes que te puede hacer jugar, como hace Djokovic, ¿entendés? Que te vas desgastando de a poquito y te termina cagando a pelotazos, pero de una manera, ¿entendés? Es como que te vas dobando, una vuelta, te da, sal y después, ¿viste? Y yo creo que eso es lo que mejor ha hecho. Ha logrado que entienda, ¿entendés? Que hay momentos en que no hay que hacer tanto. Hay momentos en que hay que pasarle el problema al otro y demostrarle que estás acá y que voy a estar y que voy a estar y que tengo tiros. Él tiene tiros, ¿entendés? Pero hay momentos que tienes que luchar y pelear. Te voy a someter a un pequeño raqueteo corto. Dale. Yo te pregunto, en un solo concepto, Ríos. Un gel. Fernando González. La mejor derecha de la historia. Nicolás Masú. El mejor jugador en ahogo que yo conocí. En ahogo. Ay, me la tiraste corta. Garín. Un jugador muy completo. Muy completo. Yari. Una potencia importante. Importantísima. ¿Qué va a pasar con Yari con todo esto del caso que está en estos momentos y la espera acá en la cabeza? ¿Qué le pasa al tenista cuando no está jugando, cuando no puede jugar, cuando no puede entrenar, cuando se le viene el castillo de naipes por el suelo que no puede viajar, que está durmiendo en París y que al otro día está en Londres? Todo eso se acabó. Yo creo que la pandemia no es que le hizo bien a él, le hizo mal a todos los otros, por igual. Pero la espera de estar afuera cinco o seis meses es terrible. Ojalá se termine pronto. Ojalá. Él ya demostró que las pastillas estaban contaminadas y qué sé yo. Espero que pueda salir rápido, pobre. Me están recordando un tema con Adrián García. Un genio. Año 2005 cuando jugó Chile contra Rusia Copa Davis. Le hicimos pegar un susto. Y enfrentó a Marat Safin y todos dijeron coser y cantar para Marat. ¿Y qué pasó? Le pegó un cagazo de loco. Porque los rusos estaban convencidos, ¿entendés? con Safin número uno del mundo y Junni era número nueve, creo, que nos iban a pasear. Aparte, nos pusieron una cancha rapidísima, 30 grados bajo cero hacia afuera. Todas las condiciones, ¿viste? Te deprime, ese frío te tira para abajo. Y estaban convencidos que nos iban a cagar a pelotazos. Sale la serie, sale Fernando, le pega un baila Junni de aquellos. Safin viene al el viernes del torneo, viene abrazado así con tres rusas, una más linda que la otra. Tapado de piel. Pensá, él era número uno del mundo, Adrián García estaba fuera de los cien, no lo conocía, no sabía ni quién era. Y yo le dije, mirá, Adrián, vos tenés realmente un revés, un revés, que puedes jugar con el con el número uno del mundo. Y él me decía, dale, boludo, sí, vos tenés un talento de ese lado y yo voy a ser que el número uno del mundo que no sale del revés cruzado, ¿entendés? Se sorprenda con vos hoy. Y armamos una estrategia para que se jugara en el mejor tiro de Safin, pero en un lugar donde él lograba no perder. No íbamos a ganar, pero no perdía. Y fue tan así que Safin gana primer set normal, viste, Adrián se cagó un poquito en el primero, pierde primero, pero en el segundo vino una, dos, tres, cinco, el otro no lo podía doblar y decía, pero ¿quién es este boludo que aguanta tanto? ¿Entendés? Nosotros lo conocíamos mucho a Safin, sabía dónde jugaba cada pelota y él no tenía la más puta idea de quién era, entonces no sabía nada, no sabía si sacaba bien, si jugaba bien de derecha, de revés, no sabía nada. Se empieza a enredar, se empieza a enredar, enredar, le comemos un set. Empieza el tercero, le quebramos el saque y Adrián va 3-1 arriba, 0-30 sacando Safin y una volea para dejarlo 0-40, todavía me acuerdo, una volea derecha, yo realmente no creo que le íbamos a ganar, pero que le hicimos pegar el susto de su vida, nunca lo vi tan asustado, no entendía nada, 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 realmente Adrián jugó el partido de su vida, muy bien, no bien, muy pero muy bien. Quizás Marat Safin, claramente por lo que cuentas tú, miró menos a Adrián García, algo también le pasó a Marcelo Ríos contra Venezuela, en Caracas, que pierde su primer partido en Copa Davis, que Fernando González se transforma en una de las grandes figuras y termina Marcelo Ríos no terminando el quinto punto. ¿Es real la historia del lumbago o hay una historia detrás de... se aburrió nomás Marcelo Ríos? Él dijo incluso tras la primera derrota que había entrenado solamente una semana y que quizás había mirado menos al rival. La verdad la verdad es que había entrenado poco porque le dolía la espalda. Nicolás Masú tenía que ir y no fue. Entonces lo tuvimos que traer de los pelos. No. Le dolía mucho. no huevearon. Ese Copa Davis fue dura. Fue tan dura que Fernando estaba jugando el segundo partido y le llegó un botellazo desde un edificio. Un botellazo de agua. Le tiraron un botellazo de agua de medio litro y se la pegaron acá en la cabeza. Desde, no sé, de 50 metros. Así. Pum, a la cabeza. Este, no reímos mucho ese día porque nadie sabía dónde había venido el botellazo porque no había tribuna para ese lado. Había un edificio y la gente gritaba edificio y nosotros no entendíamos un carajo. ¿Edificio qué? Y la habían tirado de un balcón de un edificio cercano al estadio. Desde ahí había venido el botellazo. El chino le dolía mucho la espalda. Mucho. Después de eso se fijó seis vértebras. Ah, para los que dicen que a veces deja Chile y toda la cosa y que a veces es antipatriota y toda la cosa, ¿no? No, no. Estaba muy mal. De hecho, estaba muy mal e hizo un gran esfuerzo para no dejarnos en banda. Pero como vos dijiste, Fernando empezó ahí su gran trayectoria de jugador por Chile. se puso el oberol de número uno y no se lo sacó más. Horacio, tú cuentas la historia de Fernando González en Caracas contra Venezuela, pero a ti te pasó algo similar jugando con Hans Gil de Maester y cuando todo el Estadio Nacional o el Curso Central te empezó a gritar el famoso canto de las Malvinas. Me imagino que ese también es un momento. ¿Cómo sobrellevaste esa situación? Mirá, yo siempre digo, nunca me imaginé que en Chile me iban a querer tanto. Porque mi experiencia, si vos me decís en qué momento de mi vida me putearon más ahí. Nunca me putearon tanto en mi vida como ese día contra Hans Gil de Maester en 1987 en el Estadio Nacional. Seis mil personas durante cuatro horas pa, 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 pa. Y yo luchaba y luchaba y luchaba y luchaba. Y luché tanto que me acuerdo que terminó el partido y la gente como que me agarró respeto. ¿Entendés? Fue raro, fue, pero durante cuatro horas bajo el mando de, de, del yogur de Mora me puteó todo el estadio. Ah, ¿y yogur de Mora el que asusaba? El yogur de Mora controla la copa de y se puntúa. Controla los peloteros, controla las toallas, controla el riego, controla la hinchada, controla cuándo se empieza, cuándo se termina. ¿Y tuvieron algún diálogo posterior? Ya cuando te asentaste aquí en Chile, cuando te nacionalizaste, todo, se acercó y dijo, Horacio, discúlpame, por lo menos, no sé, diría yo. Él es un tipo, él es un tipo muy querido por el circuito, porque todo el mundo sabe que por Chile deja la vida. La vida, él, él si tiene que saltar y ahí cuchillarte, salta y... Pero todo el mundo sabe que es un muy buen tipo, pero por Chile ve rojo. Grandes recuerdos de Copa Davis, con Fernando González, contigo jugando, tú como entrenador, pero ahora nos cambiaron la Copa Davis, es otra Copa Davis. Por ahí, uno de los que está siguiendo este Instagram Live de CDF, dice, la Copa Davis no volverá a ser la misma. ¿Tú coincides con eso? ¿Te gusta el nuevo formato? ¿Te gusta la nueva forma de ver la Copa Davis? Yo creo que la Copa Davis antigua era el formato más lindo de competencias como equipos, pero tenía muy poco asidero en el circuito. No hay suficientes semanas, hay demasiados torneos, demasiadas responsabilidades, los grandes jugadores no querían jugar, así que esta opción que hicieron de hacer un evento de competencia por equipos en una semana, yo creo que la tendrían que alargar a 10 días, una semana es muy poquito. Si la alargan un poco más y le pegan un par de ajustes, yo creo que la pueden hacer un poco mejor. Pero igual todavía la primera ronda se juega en casa o de visita. pero las rondas finales no da para que se juegue por todo el mundo. Está muy difícil. Tú fuiste, llegaste a ser 31 del mundo, ¿no? Sí. Y si ese Horacio de la Peña con ambición, con ganas de comerse el mundo, con ganas de entender este nuevo mundo que se nos ha enfrentado antes del coronavirus incluso. ¿Había estado a la altura de lo que está exigiendo el tenis de hoy? Yo creo que yo tenía algunas cualidades que eran distintas a la media. De hecho, subí muy rápido, a los 18 años ya estaba 31 del mundo, había ganado ya un ATP, a los 18 años y medio le gané a más en Rolanda Ross, pero me faltaba peso, me faltaba fuerza y en ese momento no había la medicina deportiva que hay hoy, los suplementos deportivos que hay hoy, la preparación física tan específica para tenis que hay hoy. Entonces, yo creo que yo sufrí mucho eso. Si yo hubiera tenido la chance de ponerme fuerte, nada espectacular, solo como estoy hoy, nada más. Yo hoy peso 73 kilos, pero yo jugaba con 62 y medio. 10 kilos menos, es mucho, es mucho. No es que se necesite un gran físico, pero por lo menos 70 y algo de kilos, o sea, los jugadores pesan 80 kilos, ¿entendés? Entonces, podés regalar 5 kilos de ventaja, pero no 18, era mucho. Horacio, los futboleros que están siguiendo nuestro diálogo están preguntando ¿cuál es tu equipo acá en Chile? No, River Plate. No, no. Yo soy de River, no soy de nadie más que de River, no puedo ser de otra cosa que no sea de River. Soy gallina, tengo plumas acá abajo, si me abro acá, yo soy muy hincha de River, fanático, fanático, sigo todos los partidos, soy amigo del unico Gallardo, ¿entendés? Soy bastante amigo de Francescoli, el eso es el director deportivo, soy amigo del vicepresidente, yo ahora fui, ahora, hace poco fui a la fiesta del vicepresidente River, allá en Argentina, no, soy muy hincha de River, muy, muy, muy gallina. ¿Y alguna simpatía con algún equipo chileno? Simpatía, digamos. ¿Ninguno? Nada, no, no, yo, el fútbol es River, no, no, no sintonizo, me han tratado de, Andrés Fácil fue el presidente de la Federación de Tenis, me trató de llevar a la Católica, ¿entendés? no puedo, no, no, le dije, sorry, no puedo, no, no, no me sale, no me sale, o sea, River es River, papá fue abogado de River, yo soy hincha de River de chiquitito, o sea, de, Bautista es fanático de River, llora cuando perdimos el otro día la final, llora por River y nunca fue a la cancha, pero nosotros vivimos todos los partidos, juntos, todos. ¿Y Bautista va por el mismo camino del padre y no tiene equipo chileno? Es River, él es de River, fanático de River. Mi simpatía, yo pensé que me iba a decir Católica, muchos de los que están siguiendo esta, dicen, pregúntale por el equipo, pregunta, y dicen, Católica. Fernando era de Colo-Colo, me trató de llevar al Colo-Colo, tuve directores de mis academias que eran de otros equipos, me llevaron a la Católica, o sea, un gran amigo, el kinesiólogo de la Copa Davis, que era Vargas, ¿entendés? Marcelo Vargas. Sí, Marcelito, es el kinesiólogo de la de la Selección Silena, además. Sí, de la Católica también. No, no han podido. No han podido. La última, Horacio, sí, la última para dejarte con toda tu familia, sabemos que estás abierto al Instagram y yo te quiero agradecer que nos hayas dado esta casi hora junto a ti. Saber un poco ¿qué esperas del circuito en general? Yo creo que todos los amantes del tenis están preocupados por qué va a pasar. Yo veía hoy día el calendario del ATP y decía suspendido, suspendido, Indian World suspendido, Wimbledon, suspendido. ¿Qué va a pasar? Acaban de suspender Canadá también. ¿Tú crees que se va a cerrar la temporada o vamos a tener tenis este 2020? No lo sé. No lo sé. Yo creo que no se están animando a suspenderla. Sería durísimo para los tenistas, ¿entendés? ¿Qué hacen todo un año sin jugar? Yo creo que le van a tener que dar algo, pero no va a ser en un futuro cercano. O sea, va a ser de julio largo para adelante. fin de julio, agosto. Esperemos. Esperemos por el bien del tenis, por el bien del deporte en general. Así está la NBA, así están los grandes eventos, el automovilismo. Vamos de vuelta. Mantengámonos vivos. Si estamos vivos, estamos bien y se puede empezar de nuevo. Todo lo que vamos a perder ya lo perdimos. Hay que cuidarse, no hay que desesperarse. Hay que tratar de mejorarse en lo que uno pueda, ¿entendés? Mantenerse unidos. Vamos a salir, vamos a salir. Hay que ponerle huevo, nada más. Cualquier huevo se puede, diría Masú. Es verdad, como diría Masú, ni una huevo imposible. Es verdad. Horacio, un agrado conversar contigo, esperemos que en el futuro podamos hacerlo cara a cara y abrazo a la distancia, cuidémonos y quedémonos en casa. Te mando un abrazo grande. Gracias por todo. Chao, abrazo. Y gracias a todos los que acompañaron este diálogo con el Pulga de la Peña. Nos vemos. Chao. Abrazo. Un saludo. Un saludo.